El municipio vecino de Argelia reportó en pasados días su primer caso de COVID-19, sumándose a la ya larga lista de municipios del oriente con la presencia de este virus. Tras más de cuatro meses de inicio de la pandemia, Argelia se mantenía como uno de los municipios libres de COVID-19. No obstante, el pasado 19 de julio, las autoridades del municipio confirmaron el primer caso en la localidad. De parte del Comité Interdisciplinario COVID-19 del municipio de Argelia y Administración de Argelia, Argelia, Antioquia, 20 de julio de 2020, primer caso de coronavirus en el municipio. El municipio de Argelia y la ESA Hospital San Julián informan el primer caso confirmado de la enfermedad por el coronavirus, COVID-19, caso importado. Llegó de un viaje proveniente de la otra localidad de Antioquia, donde el virus está circulando. El paciente está bajo cuidado médico en la localidad, sin signos de alarma y las autoridades están haciendo seguimiento a sus contactos. Entendemos que las personas están preocupadas, pero nosotros nos estamos asegurando que el paciente esté siendo atendido y que se estén tomando las precauciones necesarias para prevenir una posible propagación de esta inyección a nivel municipal. Tenemos controlados todos los contactos. Por su parte, desde la entidad hospitalaria manifiestan tener todos los protocolos necesarios para evitar, en la medida de lo posible, infectar al personal de salud y asistencial del hospital de la localidad. Desde el municipio de Argelia y la ESA Hospital San Julián se están implementando diferentes protocolos en cuanto a la contención y mitigación del COVID-19. Para esto se han realizado diferentes protocolos de bioseguridad, tanto en el lavado de manos y en el uso de elementos de protección personal. En el lavado de manos se han dispuesto 16 puntos para esto. En la entrada se dispone de dos puntos, tanto para el personal que viene a consultar por los diferentes servicios y para los empleados. En cuanto a la parte asistencial, se disponen de diferentes elementos de protección personal, como son overol, gafas, tapabocas o careta. Además de las diferentes charlas pedagógicas que se han implementado con el personal del hospital y la comunidad en general. El área administrativa también cuenta, además, con implementos personales como son el uso de tapabocas, monogafas o caretas. Si me cuido y me cuidas, todos podremos salir adelante de esta contingencia y sabemos que en este momento es una responsabilidad de todos el autocuidado. Con el reporte del primer caso en el municipio de Argelia por ahora y a fecha del 22 de julio y según datos de la gobernación de Antioquia, el único municipio libre del virus en el oriente del departamento es Nariño. Gracias. Gracias. Gracias.